¡Hola! ¡Holi! Tenía que no seguir hablando. Está entretenida. Me parece entretenida. Se puso entretenida porque sucia es en alguno. Ayer. Se han suciado con algunas declaraciones de más pero yo creo que lo que está pasando entre Matei, Parisi y Meo finalmente ha hecho que empiecen a salir las verdades nomás. Tiene que salir a la luz también. ¿Carlo? Yo pienso que si bien todo el problema de los Parisi era medianamente conocido el hecho de que alguien haya tomado un lápiz y lo haya subrayado y lo haya puesto en el tapete como lo hizo Matei yo creo que es una acusación que tiene que demostrarse lo contrario o aceptar lo que eso se dijo. Eso no puede quedar en el aire. Ya no va a quedar en el aire. O sea, de esto va a salir algo humo blanco o negro. Pero humo va a salir. ¿No? ¿Daniel? Un poco lo que dice la Ale. Me gusta porque se pone entretenida. Se pone entretenida a Francia. Se pone entretenida a la política. Se franduliza. Marco ahí habla de frándula pero esto nos lleva también a hablar en los paneles de frándula. Nosotros que hacemos este tipo de género también llevamos a los políticos a nuestros paneles. Obviamente con todo este tipo de declaraciones. ¿Pero qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se pone manifiesto? Pero obviamente si está ganando bien baile sale un Eugenio Cornejo que la gente... Ah, ya, perfecto. Esto en particular lo que acabamos de hablar que estamos hablando de... Se va poniendo entretenido. Ahora lo que hace también Matei en sacar esto de Parisi también de alguna manera es... no farándula pero se sacan algún tipo de estadísticas que lo pone entretenido. Si no está... O sea, finalmente la farándula es una forma de mirar la realidad a esta altura. Más que... Sí. No sé. ¿Me entiendes? Es como que en el fondo no es que nosotros vayamos a hablar todo el rato de lo que pasa entre Matei y Parisi en SAV mañana al mediodía. No, eso no va a pasar. ¿Pero lo hicieron? El tema de Eugenio, sí. De hecho, habló en SAV. Pero no el de Matei y Parisi. No, el de Matei y Parisi lamentablemente no. Me encantaría. Pero todavía no. Pero de verdad... Porque ahí habría un elemento de la farándula que es la... Por eso digo que es la mirada finalmente. O sea, si tú ves las últimas noticias, por ejemplo, es una manera de mirar la realidad desde un punto de vista farandulero, desde la política hasta el deporte. Es con personajes, con caras, con que la gente se pueda sentir identificada con la historia de Eugenio. Puede existir un tipo de debate donde se muestren pruebas, donde exista la polémica. Y eso pasó ahora con Matei y Parisi. Cático Valesco. ¿Por qué los canales no se atreven a hacer farándula política? Es muy bueno. ¡Por favor, que la escuchen! ¡Que la escuchen! ¡Que la escuchen! Porque yo creo que los grandes políticos son dueños de los canales, no les conviene. Tienen huevitos puestos en los canales. Claro, yo creo que ese es el pero, pero sería algo mucho más atractivo que ver los modelos con los futbolistas, que uno ya es cuento viejo. Yo creo que la farándula política que se hace en otras partes acá sería un patazo... Le gustamos a la señora Berlusconi nomás. ¿Ah? Berlusconi, por ejemplo. ¡Lo invitamos! ¡Lo invitamos! ¡En Inglaterra! Pero mira, mira. ¿Cómo no hace farándula política si el día viernes cae el presidente al cumpleaños y su hermano en una discoteca? ¡Ese tipo de cosas! ¡Es la hurraca! ¡Es la hurraca! ¡Esas son cosas que pasan en Chile!